¿Qué tal sobrevivientes? ¿Cómo están? Pues hoy día un nuevo video de Dow of Zombies. Lo único que he hecho luego del video anterior es simplemente ir a una zona de farmero normal, que ya vamos a ir de nuevo para mostrarles. Y he dejado algunas cosas en mi base, ¿ok? Así que pues nada, vamos a entrar a esta zona para ver qué nos encontramos, qué cositas hay. Si es bastante, digamos, peligroso, nos retiramos a la base, ¿ok amigos? Y pues nada, ese va a ser el plan para este juego. Que está muy guapo la verdad, miren, incluso pasó un avión ahorita. Tiene temas, detalles algo futuristas también. No tenemos un perro, tenemos un robot, por ejemplo, ¿no? Está un poco combinado el juego, una temática, algo muy muy guapo, que me ha gustado, me ha atraído bastante. Y la nota que ponen en la Play Store, pues está bastante buena también, ¿no? Un multijugador, un lugar en donde vamos a intercambiar cosas, donde nos vamos a juntar con otros jugadores y todo ese rollito. Venga, vamos a entrar amigos y a explorar qué cositas nos encontramos. Bueno, gente, he llegado por acá y parece un campamento esto. Podemos lootear acá, a ver. No, no se puede lootear. Sí, tenemos una especie de campamento por aquí. A ver, ¿se puede lootear esto? No, es un cobertizo o algo. Tenemos una moto por acá. A ver, no, no se puede. Tenemos un cofre ahí, pero no, no se puede lootear. Me gusta bastante el tema este un poco oscuro. Vamos a ver un poco por este lado. No, no se puede lootear tampoco. Por acá, nada. Venga, a ver este pozo. Sí, se puede lootear acá. Vamos a ver. Agua, lógico. Venga, vamos a hablar con estos amigos. A ver, a ver qué quiere este de acá. Ok, los bandidos han aprovechado algo y bueno, en fin. Viene alguien, viene alguien. Joder, joder, bandidos, bandidos. No, 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 no. Mátalo, mátalo, mátalo. Madre mía. Están destruyendo todo. Saqueadores o qué carajo es esto. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, tío. Venga, vamos a darle caña acá. Unos pequeños saqueadores. No lootees, pégale. Perfecto. A ver, looteamos. Collares. Uy, madre mía. Bueno, no baja tanto tampoco, pero ya no tengo pantalones. Venga, no puedo agacharme. Ahora sí. Golpe crítico por acá. Son gente radioactiva. Ok. Más bandidos. No me jodas, tío. Ya se me rompió el arma esto ya. Pégale ahí, pégale ahí. Quiero ver si tengo armas. Tengo un bastón por acá. Tengo un bastón, un bate, lo que sea. Joder, tío. No, 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 no. Me lo mataron. Esperen, esperen, esperen. Me van a dar, me va. Me están dando, me están dando. No, 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 no. Me están dando, me están dando. Joder, tío, lo han herido. Uy, esto no me lo esperaba, eh. No me lo esperaba así tan... Tan hardcore, venga. Vamos a pasearlos un poco. Madre mía, no voy a poder. ¿Puedo entrar a la casa esta? No, no puedo entrar. Pégale, 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 pégale. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. No, 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 no. Vete, vete. Uy, uy, uy. Uf, qué duro está esto. No voy a poder, amigos. ¿Qué nos hemos topado acá? ¿Qué nos hemos topado acá? Pero algo, algo se tiene que hacer acá. Algo se tiene que hacer acá. Bueno, bueno, no voy a poder con ellos. ¿Y saben lo que voy a hacer? Creo que voy a reclamar algunas cosas. ¿Se han ido? No, 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 se han ido. Ahí están. No se han ido estos tíos. Me están siguiendo, pero así como locos. No sé si me puedo esconder, a ver. No, me ven, me ven. Qué cabrones. Bueno, gente, he sacado una pistola de mi inventario, de la cámara, donde se guardan las cosas que nos mandan. Y vamos a ver si con esto puedo hacer algo. Bien. Venga, toma. Perfecto, y estoy bastante jodido, ¿eh? Un collar más. Vamos a visitar al amigo este. Esperen un momento, amigos. Bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a ver en la cámara esta que tenemos. Así, tipo Last Day, que almacenan nuestras cosas. Y voy a sacar acá estos pantalones, ¿ok? Toda esta armadura la voy a sacar. Y ya es momento. Y un casco. Venga, no sé si hay comida o algo, pero... Vamos a sacar esto también, porque creo yo que me está pidiendo vendas. Miren, miren, se la equipa automáticamente. Qué guapa armadura, ¿eh? Listo, lo hemos curado. Y ahora sí vamos a darle caña otra vez. Venga. Toma eso. Perfecto. Es que están destruyendo su base totalmente. Venga, ayuda ahí. Vamos. Dale ya. Perfecto. Perfecto. Mucha acción, ¿eh? Para ser, de momento, un single player. Esto no es cuestión de simplemente tener paciencia nada más para abrir el cofre ese. Venga, hay que abrirlo en un momento preciso. Nos agachamos. Looteamos ahí. No, no, no. Vete, vete, vete. Me ha visto, me ha visto ese. Y lo peor es que mi arma se está gastando. Venga. Looteamos. Rápido, 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 rápido. Venga, lo cogimos. Bien. Vamos de una vez, que ya me está pidiendo agua este tío. Perfecto. Ok. Ya completé una misión. Ah, me ha llegado la recompensa en mi cámara o como sea, ¿no? Bueno, bueno, ¿ahora qué quiere? Vamos para allá porque ahí veo gente. Uy, madre mía, miren lo que hay allá. Miren lo que nos espera, amigos. Mi armadura, pues tiene pinta de que quiere aguantar. Pero mis vendas, a ver, vamos a colocarnos más. Bueno, esto, no. Esto se coloca ahí. Perfecto. Vamos a darle entonces, ¿no? No sé si estos son más poderosos o yo qué sé. A ver, venga. Venga, ¿me puedes ayudar ahora sí? Perfecto. Bien, me está ayudando por acá. Tiene un martillo tremendo ese. No me lo mates. No me lo mates. Perfecto. Venga, vamos a lootear esto. Carga tu arma otra vez. Joder, tío. ¿Ya estás? Muy bien. Tiene poca vida. No aguanta tanto el hombre. Venga, vamos a matarlo a este. No, 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 no. ¿Pero dónde salió esto? Vamos. Genial. Vamos por el otro también, de una vez. Tiene como una especie de pistola. Perfecto. Y ahora, este, a ver. Perfecto, ya hemos limpiado eso. Me imagino que ya habrá acabado la misión, ¿no? ¿O qué es esto? Ah, tenemos que destruir el altar este. Venga. Vamos a colocarnos el bastón este. Bueno, el palo. Vamos a destruir esto. 85, 91. El daño varía, ¿no? Uy, uy, uy. Vienen más, gente. Vienen más. Miren esto. No, tío. No inventen. En serio. Uy, tío. Que vienen muchísimos, ¿eh? Vienen muchísimos y están cuidando esa tontería de allá. Y este necesita agua. Vamos a ver la cámara un momento. A ver si tengo algo que le pueda servir. Bueno, en el momento necesita agua. Y, bueno, vamos a usar esta de acá. Esta armita. Perfecto. Vamos a equiparla, lógicamente. Y vamos a tomar un poco de agua porque está fastidiando este hombre. Muy bien. Ya estamos a tope. Ahora sí, llegó la hora. Venga, ya. Ah, esta arma sí pega bien. Esta arma es otra cosa, amigos. Vamos a darle caña, venga. Vamos allá. Necesito una ducha, me está diciendo. Tranquilo, 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 tranquilo. Venga. Eliminado. Vamos a terminar de destruir esto lo más rápido posible porque pueden venir más. Como les digo, ahí están. Joder, cómo pegan, señores. Cómo pegan. Y acá, ¿cómo es esto? Miren. Ah, ok. Lo quema. Miren, lo quema por segundo. Ah, pues está bien esto, ¿eh? El arma quema. Venga. Joder, me los cargo enseguida, ¿eh? Muy buena el arma. Quema ahí. Perfecto. Joder, tío, otra vez, tú. Necesito una ducha, amigos, ¿eh? Vamos a tener que ir a la casa a completar algo también. De frente estamos empezando con algo carco, ¿eh? No me lo esperaba de esta manera, pero está brutal. Venga, a darle caña ahí. Adiós. Brutal el efecto y todo. Muy bien, hemos terminado esta misión de acá. Vamos a seguir al amigo este. Perfecto, otro envío más. ¿Y ahora qué me pides? Uy, uy, uy. No, 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 no. Un boss. ¿Y dónde? Viene un boss, amigos. Algo he escuchado por ahí. Algo de boss. Tengo que entrar acá. No, el otro se ha metido a la casa. Y ni aparece. Joder, ahí está. Ahí están. Madre mía, miren eso. Qué guapo, joder. Miren esto. 2.700 de vida. Se llama The Blazing Nuclear Torch. Vaya nombrecito que se maneja, eh. Vamos a darle caña a este cabrón. Venga, ayúdame. Ayúdame ahí. Ve pegándole. Yo le voy dando vueltitas. Ve pegándole, amigo. Ve pegándole. No, 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 no. Venga, con el arma que tengo acá de la... Uy, me quema, me quema. Madre mía. Nos estamos incendiando. Venga, ayúdame, ayúdame ahí. Adiós. Joder, toma. Bueno, amigos. El boss cayó rápido porque tengo el arma que me han dado. Bueno, eso lo han dado a todos, me imagino. Todos deben de tener ahí. Con el tema este que recién entran a jugar y todo eso. No una recompensa en general. Y ha caído rápido. Pero ya veo yo que esto está un poco complicado, eh. Venga, lo quemamos ahí. 147 de daño el burning este. Venga, quémate, quémate. Genial. ¿Cómo se va quemando el tipo este? Necesita vendas este hombre. Perfecto. Ah, bueno, bueno. Era una chica esta de acá, eh. No me había dado cuenta. Joder, es que se fue tan rápido. Este par de amigos son, bueno, parecen granjeros, eh. Por lo que veo acá. Cultivan cosas, ¿no? Bueno, los he defendido. He cuidado su casa. Así que, amigos, mi recompensa, por favor. Muy bien. Otra cajita más al inventario que luego lo vamos a ver ya más adelante. Y este es una especie de comerciante. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por acá? Miren. Necesito, este, 20. Para que me dé una caja de estas. Bueno, bueno. Parece que esto de acá viene a ser una especie de... ¿Cómo les puedo decir esto? Facciones, ¿ok? Más o menos así. Y está bastante interesante. Y pues nada, esto ha estado genial, amigos. Muy bien, muy bien implementado el juego. Está guapo que hayan este tipo de cosas. Y bueno, imagino esto en un multijugador. Vení con tus amigos acá a derrotar el boss y todo eso. En plan, pues, puedes hacerlo PvE. O va a haber zonas también PvP, ¿no? Está muy bien, muy bien, amigos. Hay que darle tiempo nada más. Vamos a abrir, a ver, acá. Miren. Recursos básicos. Genial. Este... ¿Y esto qué es? No tengo espacio. Ah, ok. Necesito este... Acá me está diciendo el precio. Necesito para un cofre 20 de estas medallas. Ah, ok. Ya tengo ya. Ya tengo. Vamos a reclamar el cofre. Creo que ahí he conseguido. A ver, genial. Ven acá. Bueno, todavía no puedo cambiar porque en aptitud, miren. No tengo nada todavía. Cero de 100. Y está un poco como... Y está como que un poco triste, ¿no? Pero le damos al botón de acá y me dice que... Necesito un skill. Persuasión. Ok, un skills. ¿Y esto dónde lo veo? A ver, este... Acá. No sé en qué... Qué tipo de skill será esto. Miren, podemos crear un collar. Bueno, amigos. Este... Vamos a la base. Vamos a la base de una vez porque acá ya no hay nada que hacer de momento. Esto no se puede abrir desde ellos. Me estoy muriendo de hambre y de sed, amigos. Así que, pues, nada. Vamos a la base de una vez. Tomamos un poquito de agüita. Este... Comida no tengo, pero tengo estos tomatitos que me pueden servir. Venga, dale caña. Y sube la energía, ¿eh? Eso está genial. Vamos a ver si puedo recoger algo más. Este... Esto de acá lo voy a botar porque yo creo que me lo pueden dar de nuevo, ¿no? Venga. Y tengo una caja por acá, ¿eh? Y pues nada. Vamos a la base, amigos, que tenemos que hacer varias cositas ahí. Bueno, gente. Llego a la base por acá. Este... El único que he creado ha sido esta pequeña hoguera y nada más, ¿ok? No he hecho nada más de momento. Esto necesitamos la llave. Es una base subterránea. Ojo con eso, ¿eh? Vamos a ver por acá. Lo que voy a hacer ahora en estos momentos es crear una habitación para guardar únicamente los cofres, ¿ok? Una habitación con cofres nada más. Y lo pienso hacer en la parte de atrás, ¿ok? Por acá más o menos. Toda esta parte de acá podría ser un tamaño similar a la casa esta, ¿ok? Un 3x4 más o menos. Este... De momento, a ver, ¿puedo destruir esto o qué? ¿Qué carajos? No me diga que lo puedo mover. A ver. Uy, amigos, genial. Miren esto. Puedo mover las paredes. No me jodan, tíos. En serio. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Punto a su favor. Podemos mover las paredes. Genial, gente. Esto no me lo esperaba así. Venga, vamos a construir una vez. Empezamos las obras por acá. Vamos a darle caña a esto. Por aquí. Por aquí. Venga. Una habitación así o más estaría bien, creo yo, ¿no? O le damos completo. Le damos completo, amigos. Que sean dos habitaciones idénticas, ¿ok? Venga. Vamos a darle por acá. Tampoco no quiero algo tan así extremo. Voy a colocar una ventana por aquí. Ok, no sé. Está al mismo precio. No está ni más alto ni más bajo. Paré por ahí. Y acá voy a colocar una puerta. Venga. Listo. Una puerta por ahí. Y acá sí, pared, pared totalmente. Venga. Pared, pared. Este. Pared por acá. Y no sé si pongo una puerta ahí. No creo. No, no. Está bien. Muchas puertas, amigos. Me raya muchas puertas a mí. Venga. Listo. Ya tenemos lo que es este... Por una parte. El tema de los cofres, ¿ok? Vamos a de una vez pasar todos los cofres para allá. Ok. Vamos a acá. Ponemos los cofrecitos ahí. No sé si se puede mover. Sí, se puede mover del lugar. Perfecto. Ahí está bastante bien, ¿no? Vamos a pasar todo. Listo, gente. He pasado todo lo que son los cofres para la habitación de acá atrás. Ahí van a ir puros cofres, ¿no? ¿Ok? Ya sea de nivel 1, nivel 2, como quieran. Luego, luego estoy pensando hacer otra pequeña habitación acá. Una pequeñita nomás. Con este... ¿Cómo se llama esto? Con el temita de las misiones, ¿ok? El panel de misiones. Más o menos así. Y el panel de la radio. Venga. La radio y las misiones la voy a pasar para allá. ¿Saben por qué? Porque acá quiero otro tema, ¿ok? Acá voy a colocar otra cosa. O no sé, amigos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo paso esto para otro lado? Sí, ¿no? Puede ser. Puede ser. Venga. Lo voy a cambiar de lugar. Voy a hacer una pequeña habitación aquí atrás. Venga, ya. No sé si ahí está bien. Venga, un poquito más grande. Necesito recursos. Necesito piedra. Joder, se me ha ido la piedra. No me jodas, tío. No digas que se me ha ido la piedra en estos momentos. Venga, vamos a cambiar esta pared. Lo vamos a poner acá. Ok. Ahí vamos a poner una pared. Esta pared la voy a quitar de acá. La vamos a colocar por acá. Venga. Incluso esto de acá puede ser nuestra habitación mejor. ¿Ustedes qué dicen? Puede ser, ¿no? Venga, vamos a quitar esta pared entonces. Y vamos a colocarla para este lado de acá. Ok. Y ahí vamos a colocar una puerta después. Para poder ingresar y todo eso. De momento vamos a colocar el armario. Vamos a cambiarlo. Vamos a colocarlo acá. Perfecto. La tele y eso, sí, lo voy a cambiar también. Venga. Vamos a colocarlo aquí. Así estaría bastante bien, ¿no? Queda mucho espacio por ahí atrás, ¿no? ¿Qué le parece acá? A ver. Ahí está bien. La tele la quitamos de acá. Venga. La habitación ahí. Ahí faltaría ya una cama. Cierro ahí con una pared y listo. Bueno, ese es mi tema. Ese es mi rollo, ¿no? Y esto de acá que no lo puedo cambiar. Ahora sí, este... Vamos a ver qué cosas puedo construir de momento. Me está faltando lo que es este... Mesas de trabajo ya de una vez. Vamos a ver. Vamos a craftear una mesa de estas. Ok, genial. Vamos a craftear. Bueno, no tengo planchas. Así que de momento eso queda. No tengo piedra tampoco, si no lo haría. Esto de acá... Bueno, nada. El pozo ya lo tengo. Vamos a poner la mesa de trabajo esta de una vez. Vamos allá. ¿Dónde estás? Aquí estás. Venga. Construir. Lo vamos a poner aquí. Ok, de momento ya. Vamos a ver qué cositas podemos hacer acá, ¿no? Este, miren. Nivel 1, ¿ok? Tenemos varios niveles de mesa. El nivel 2, por ejemplo. No sé si habrá más niveles. Pero para subirlo necesito nivel 50, ¿ok? Miren esto como cambia el diseño y todo. Y por acá, en planos. Ok, en planos. Vamos a poder hacer de momento esto de acá. Ok, la plancha de calidad. Luego, al siguiente nivel. Y ojo que hay más niveles. Miren esto. El siguiente nivel voy a poder hacer este tipo de madera. Bueno, voy a colocar un poco de planchas. A ver si tengo. Perfecto. Venga, producir ahí. Genial. Puedo avanzarlo si quiero. Ok, cuesta. Venga. Perfecto. Y ahí te indica que está trabajando. Ok, 3 minutos cada una. Brutal. Y venga, tenemos ya misiones por acá terminadas. Vamos a ver. Tenemos para esto 2 estrellas más. Y miren, vamos avanzando y nos vamos desbloqueando algunos cofres. Ojo con eso. En desafíos tenemos más comida y por acá más vendas. Genial, venga. Todo se va a la cámara, ¿ok? Al estoraje ese que dice. Que es esto de acá. Todo viene aquí, amigos. Aquí vamos a ir acumulando, acumulando todo lo que vamos recolectando. Las recompensas y todo eso. Botellas de agua. Genial. Venga, vamos a colocar más que tengo por acá, creo. Y luego vamos a hacer la misión también del amigo este. Pero ya la misión la haré después, ¿eh? Porque ya no me queda tiempo. Está genial. Venga, vamos a colocar eso de ahí. Ya más o menos me estoy acomodando un poquito. Tengo que conseguir más madera y un poco de piedra que me está faltando. Y luego vamos a cerrar la base. Voy a poner unos cercos y todo eso. Y acá está todo looteado ya. De momento estas dos personas están acá en mi base. O sea, no estoy solo de momento. Está el niño Hull y está Riveter, ¿no? Y vamos a ir avanzando con las misiones que ellos me van a ir dando. Luego por acá tengo que cerrar. Y quizás vaya a completar mi moto de una vez. Eso lo vamos a ir buscando. Ya en capítulos más adelante. De momento, ¿qué les ha parecido el juego, amigos? Quieren que lo suba junto con Durango, ¿ok? Esas dos series estaría bastante bien en el canal, ¿no? Muchas gracias por el apoyo que le están dando, amigos. Disfruten el juego. Recuerden que mis redes sociales están en la descripción. Y también voy a dejar el enlace de descarga de este juego, ¿ok? Directo de la Play Store. Saludos a todos y pues nos vemos aquí. ¿Qué carajos? ¿Otra vez, amigos? ¿Otra vez? Qué pesados estos carbonizados vienen a fastidiar acá. Y encima no le puedo pegar golpe crítico. Me estoy despidiendo y no dejan. ¿Será posible? Pero este sistema está bastante bien. Te alerta cuando alguien te está invadiendo. Madre mía, amigos. Bueno, me voy, me voy, amigos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!